¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog sobre negocios con el resumen del boletín sobre negocios de este miércoles 18 de julio de 2018 y el día de hoy platicamos sobre la moneda mexicana, el peso se aprecia en razón fundamentalmente de noticias sobre acuerdo comercial, pero aquí una que el mercado lo interpreta positivo pero no necesariamente lo es y es que sucede que Donald Trump expuso una posición acerca de negociar el Tratado de Vivir y Comercio con México, después con Canadá, haciendo ver que serían bilaterales los acuerdos, rompiendo la perspectiva del acuerdo trilateral y en base que se fundamenta este dicho. Aparte de que ese ha sido el ánimo de Trump desde el principio, en su caso, pues realmente pudiéramos entender que ocurre posterior a la reunión que tuvo con sus funcionarios que vinieron a México y que tuvieron con Andrés Manuel López Obrador específicamente, aunque también fue con Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que expone esta posición, los mercados no lo ven tan mal en razón de que México no se quedaría sin tratado, pero hay que analizar a fondo los beneficios del Tratado Comercial Trilateral y es que, mire, está mucha en base a discusiones que se fundamentan en la teoría económica pero ciertamente se fundamentan en ánimos específicos de imposición y sobreposición de algunos intereses de una nación más fuerte como Estados Unidos contra otra, ya sea México o ya sea Canadá en determinado momento. La promoción de acuerdos multilaterales tiende a homogeneizar los mercados, de alguna manera tiende a fincar las mismas reglas, dar certeza en todas las operaciones económicas. Acuerdos bilaterales, pues, llegan o llevan incluso a ciertas posiciones a imponer a uno sobre el otro. Y en esta tesitura además generaría distorsiones importantes. Tenemos más de 20 años con un tratado comercial en donde ya las cadenas de valor están tan hilvanadas en la mecánica de operación Canadá-México-Estados Unidos, que distorsionarlas pudieran implicar costos que, si bien son mucho menores que desaparecer del tratado, lo cierto es que no necesariamente son los adecuados en un ánimo, pues, pro-mercado, porque no estamos hablando del beneficio propiamente para las empresas. O sea, no es pro-empresarial exclusivamente, sino pro-mercado, incluyendo a los consumidores. Y, por supuesto, como consumidores, no solo los consumidores finales, como usted y yo a la hora de adquirir un producto o un bien, sino también las propias empresas en la cadena de valor, porque en un momento dado la empresa es consumidora de lo que le ofrece otra. Entonces, en esta tesitura es un tema que va a ser complicado, ¿no?, cuando Trump expone este tipo de posiciones, como también de repente, de manera ocurrente, salió la cláusula Sonset, aquella que se ha propuesto y que todavía sigue como de estas difíciles de resolver, acerca de revisar cada cinco años el tratado y, si no, cancelarlo. Y, bueno, pues, entonces pudiera ser un elemento que sume a elementos volátiles de las negociaciones. Lo cierto es que esta noticia hoy, por encima incluso del incremento del valor del dólar en 0.7%, tuvo un efecto de apreciar a la moneda mexicana. Incluso en Forex hubieron posiciones, también a consideración de que ayer tomaron ganancias y, bueno, pues, vuelven a reorganizar portafolios. Y sobre indicadores estadounidenses que hoy demostraron no tener tanta fuerza como en meses previos como permisos iniciales de construcción y permisos de construcción abstractamente. El petróleo bajó, perdón, el petróleo subió, tuvo una revalorización también después de bajar el día de ayer y las coberturas cambiadas no mostraron volatilidad, quedamos en 2.48 veces la demanda de los 200 millones de dólares ofrecidos por Banco de México. Así que, bueno, pues, una volatilidad alta, estable. O sea, subió y se estabilizó. Y ahora vemos una posición en donde Trump sale a la luz con un tema de nueva cuenta sobre materia de relaciones comerciales con México y se advierte una posición relativamente positiva, pero que habrá, habremos que analizar a fondo los efectos reales que tiene. De nuevo, desaparecer el telecano como se encuentra hoy en día, trilateral y arrancar unos nuevos acuerdos bilaterales pudiera tener impactos muy específicos en las cadenas productivas que hoy por hoy existen entre las tres naciones, dentro de ellas productos electrónicos y específicamente automotrices. Así que, aguas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias.